3, 2, 1 Sobre todo lo que quiero es que vean lo bonito que tiene el parque aquí, miren Flautas para que están así de sonar Este es un parque, me dirán donde es esto, bueno es aquí por Rancho Domínguez California Oh, es que parece que es un programa de los muchachos que están en las filas del Army O no sé qué es la Marina, ok la Marina es la cosa Oigan musiquitas que tienen, vamos a entrar por acá miren que les parece, o sea acá Las polvosas, miren que bonito, ah, gente, así me hubiera gustado encontrar yo cuando iba a traer leña, así me hubiera gustado ir a encontrar yo, pero cuánto, oigan por eso me aleje de allí porque la verdad tiene música Bueno miren, aquí ando haciendo un pequeño recordatorio como cuando andamos allá en las montañas, en los cerros Que bonito se ve por acá miren Esto se ve como Como aquellas cosas que veíamos allá en las montañas Miren, laderas Habían dejado hornos abandonados Miren cuánta leña hay aquí Miren Miren Como no las necesitan Se está pudriendo Solamente las necesitaban para hacer allí parece que Hacían sus crimineas, miren 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 Esta es la hoja que les digo Que cuando mi abuela Decía que se sentía como con cólico Pedía de este tipo de hojas Y decía que se Se la ponía en la espalda Y decía que se le refrescaba la espalda Por eso es un águila Bueno mis amigos Yo espero que este video Les haga pensar En los tiempos cuando ustedes andaban Allá en aquellos cerros Miren Allí pasa el metro Que va para diferentes partes De aquí de California De Los Ángeles pues Digamos Estas veredas Parece cuando Allá por los montes Allá por Morazán Oh miren Aquí está la teja Y nosotros allá Como nos costaba encontrar teja Miren Y aquí abandonada Hay tirada También miren La carreta Esta es la carreta Chillona ¿No? ¿Será? La carreta Chillona Y vino A parar aquí ¿Qué habrían hecho con esta carreta? Mírala bien ¿Qué habrán hecho con esta carreta? Miren Bueno Miren Miren lo que hay aquí Cosas Antiguas Miren Está muy bonita esta montañita La verdad que sí Me trae muchos buenos recuerdos a mí De allá De nuestros lugares A ver cuántos de ustedes También se recuerdan De estos lugares aquí Oigan Ahí va el metro ¿Me están viendo? Ahí va a ver ¿Ven? Pasó Miren Esto es lo que yo Les quiero decir Esto es Como andar En el campo Bueno Bueno mi gente Pues Esto lo quería compartir Con ustedes No sé si alguna vez Ya lo Compartí A través de esta plataforma A través de este canal Pero Me llamó la atención Ahorita Miren Como hay un buen evento Como está lleno de De carros Ahí Miren Como les digo Por eso no me quedé Pues allá Cerca Desde donde estaba Todo el evento Porque hay mucha música Todavía aún Hasta aquí Se escucha Ahorita vamos a caminar Por esta vereda Miren Esta callecita Polbosa Y vamos Miren Bueno amigos Hemos Llegado A lo que es El final De este video Espero Sea a su agrado De serlo así Pues lo invito A que si no Estás suscrito Se suscriban Y si Le gusta Pues este video Nos regale Su like Que con eso Nos estará apoyando Mucho Bendiciones Cuídense mucho Y será hasta Un próximo video No les digo De donde Porque no lo sé Tampoco Pero estaremos Trabajando Para compartir Más contenidos Con ustedes Más videos Ojalá Y todos Los que podamos subir Pues Les sea a su gusto Así es que Cuídense mucho Bendiciones Y será Hasta la próxima Miren Vamos a despedirlos Adiós